Otro apartamento, un apartamento, no es el nuestro, mira el dormitorio de arriba que tiene y aquí tienes una terraza con el valle bonito, eh es el sitio donde se reúne Evelyn a tomar un café y donde hacen sus coloquios cuando están aquí y ahí están haciendo un cumpleaños ¿Qué mi amor? ¿Es un cumpleaños que hay ahí?